Bueno, lo vamos a saludar, entonces lo vamos a recibir, hace un ratito lo estábamos esperando a Carlos Sausky, el futbolista del delantero de Talleres. Carlos, es un gustazo recibirte aquí en Radio Impacto, en Futbolémico. Soy Nery Albornoz, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? El gusto es mío. Bien, Carlos, gracias por estos minutos. Bueno, no sé cómo preguntarte, ¿te va mejor jugando de 9 que por afuera, por los extremos o no? La verdad que no sé. Hoy te podría decir que sí, porque vengo a hacer dos goles consecutivos, y eso es muy bueno, porque tengo mucha confianza. La realidad es que a mí me gusta jugar por afuera, pero el técnico ve en mí algo que por ahí yo no veo, que puedo rendir por adentro. Y nada, por suerte, las cosas me están saliendo como yo quiero, y te puedo rendir ahí, después, obviamente el técnico decide si juego de 9, media punta, por afuera. Pero yo, donde puedo, voy a tratar de hacer las cosas bien para que el equipo gane, obviamente. Sin dudas, claro, porque por ahí uno te ve, y en tus goles entrando prácticamente siempre, bueno, en realidad en el gol contra Boca, el que llega de 9-9 es retegui, y vos, como si fueras un segundo punta. Pero te ve y dice, ¿cómo se sentirá más cómodo? Está buena la aclaración que haces, Carlos. ¿Cómo se sentirá más cómodo, no? En esa posición de falso 9, como jugaste, qué sé yo, los primeros partidos. O que haya un 9 ahí, como retegui, o el que sea, y vos llegando a esa posición, entrando en esa posición, ¿no? Eso es lo que por ahí uno te ve y dice, ¿cómo se sentirá más cómodo él? Claro, sí, no, yo obviamente lo he charlado varias veces con el cacique, y nada, y le comenté que, obviamente, yo me siento mucho más cómodo cuando tengo un 9-3. Porque yo me puedo mover libremente por todo el sector, ya sea por izquierda o por derecha, y llegar al espacio como pasó en el gol de ayer. Pero después, el técnico es el que ve y el que sabe, así que si él ve que yo le rindo de 9, lo haré de 9. En este caso me está tocando jugar de media punta, y me da la libertad de que me mueva por todo el sector del campo. Así que, que nada, también la confianza del técnico a un jugador le influye mucho, y a mí me ayudó para remotar partido tras partido, porque estoy jugando de titular. ¿Y hay algo, Carlos, de lo que te esté pidiendo, cacique Medina, que te esté costando hacer todavía? No, yo creo que lo que más desvío es que trate de llegar al área, de siempre ocupar los espacios que por ahí cuando tiran en un centro están libres, y que no sea referencia para los defensores rivales. Que es un poco de lo que me manifestó el técnico, que trate de jugar libre, que encarre mano a mano, que tire mucha ganada. Y así que nada, de a poco me voy acomodando en esta posición que para mí no, porque yo vengo hace varios años de jugar de extremo. Pero bueno, siempre tratando de hacer lo mejor para el equipo y rendir lo mejor posible. ¿Puede ser, Carlos, que hayas terminado, no sé si ayer, no lo vi tanto, pero en partidos anteriores que hayas terminado fundido físicamente, digo, o no? Sí, más que nada el partido con Boca, fue que terminó fundido, terminó un poco calambrado el gemelo, pero también por la intensidad con la que jugamos ese partido. Yo creo que la mayoría cuando terminó el partido terminó muy muerto por la intensidad que le habíamos metido. Y ayer no, ayer estaba bastante bien, lo que sí hacía mucho calor el primer tiempo, estaba muy pesado. Pero bueno, son los horarios que me tengo que acostumbrar. Carlos, recién hablabas de rendimiento y lo que a vos te gusta. También entiendo que hay otros ítems a tener en cuenta. Si vos rendís de nueve, con la carencia de nueves y de gol, hasta te conviene mucho más a vos. Y también teniendo en cuenta quién es dueño de tu pase, creo que más allá de gustos o rendimiento también hay una conveniencia. ¿O no lo ves desde ese lado? No, no, yo siempre, como te digo, hablo mucho con el cacique porque te da la libertad como para hablar y yo siempre le expreso que me siento cómodo de jugar por afuera, que es mi posición, pero que obviamente voy a jugar donde él me diga. Donde él vea que yo puedo rendir, yo lo haré. Hoy en día me encuentro jugando a media punta y es una posición que me estoy acomodando, que obviamente me gusta porque estoy más cerca del gol. Estoy ahí, siempre llego al vacío, siempre estoy cerca del área y eso también es bueno. Marcar goles siempre es bueno para el delantero porque te da mucha confianza. Y nada, como te digo, ya sea jugando de nueve, media punta, por afuera, siempre voy a tratar de ser lo mejor para que el equipo gane. Carlos, te voy a decir algo con total sinceridad y también con total respeto. Si yo a un japonés le muestro los dos partidos, a talleres con camiseta blanca, dos videos, el que jugaron con Boca y el con Godoy Cruz, muy pocos me creerán que era el mismo equipo. ¿Por qué bajó tanto el nivel? Sí, son dos partidos totalmente diferentes. Yo creo que Godoy Cruz venía golpeado después de una derrota muy dura y vino acá, se encontró con un gol a los 12 minutos, se replegó, nos presionó, nosotros nos volvimos locos, por ahí tiramos mucho pelotazo en el primer tiempo, nos presionamos mucho, en el segundo tiempo creo que nos calmamos y pudimos mover la pelota y así todos creo que fuimos superior al rival, porque el rival llegó la del gol y la segunda en el segundo tiempo y yo creo que con mucho más nos llegó y con Boca fue totalmente diferente porque creo que estamos con muchas ganas, sabíamos que era para hacer una final, como también era la final de Boca y Cruz, pero son dos contextos diferentes que, como te digo, Boca y Cruz se encontró con un gol muy rápido y nosotros por ahí nos volvimos locos y nos supimos poder manejar en ese momento el partido. Pero bueno, son cosas que tenemos que corregir, que no nos tiene que volver a pasar y ahora viene otro rival muy duro como independiente que, nada, vamos a tomarlo como una final porque va a ser así, yo creo que ganando nos metemos de vuelta ahí en el quilombo, así que, nada, hay que mejorar como te digo muchas cosas y ya a partir de hoy que entrenamos a la tarde vamos seguramente a trabajar. Carlos, por ahí uno ve ahora que con la continuidad de la confianza, sobre todo que tiene con vos el técnico, está logrando de que estés convirtiendo goles, que tengas tres goles ya en este campeonato, pero bueno, vos mismo decís que estás jugando en una posición por ahí que no te sentís más cómodo pero que sabés responderle, como de media punta o un 9 no tradicional. Con este esquema del técnico Medina, con este esquema que él tiene, que le quiere imponer a los jugadores o que impone a su plantel, ¿hace que por ahí el 9 de área como retegui no pueda convertir por el tipo de funcionamiento o por el tipo de cómo llegan en ofensiva? Sí, sí, por ahí Mateos es un 9 más de área, si bien no lo está tocando convertir, creo que ayuda mucho al equipo, presiona mucho, corre, se brinda para el equipo y eso también es bueno porque yo creo que los primeros defensores del equipo tienen que ser los delanteros y Mateos es uno de esos, pero cuando se logra el arco que se pueda convertir, yo no tengo duda que va a ser un goleador y nos va a ayudar mucho a ganar partidos, pero no, creo que hoy en día no le está tocando convertir, pero para nosotros es muy importante porque presiona mucho a los defensores, corre todo el partido y eso es una vez. Y vos, antes habías jugado en otro equipo con un esquema parecido, así con esa verticalidad, por ahí que el medio apunta o los carrileros tenga que ir permanentemente a entrar por adentro para tratar de buscar el gol. Sí, yo en 2015 con Gabriel Milito jugaba similar a este esquema y el 9 por ahí no entraba mucho en juego por el tema de que los laterales se cerraban, los extremos, los mediapuntas atacaban y por ahí el 9 pasada se ha presidido, pero como te digo, ya le va a quedar una pelota ahí dando vuelta, la va a meter y no va a parar más. Vos sabés que lo escuchaba Carlos al técnico el otro día, ayer, al término del partido, y él hablaba de falta de actitud en el equipo, que no le había gustado, bueno esto se los tiene que haber dicho a ustedes, por supuesto, antes de decirlo, que entendió que el resto físico no fue el mejor, y habló de intensidad, de la falta de intensidad, o que no tuvieron la que, y vos hace un rato dijiste lo mismo, nos jugamos con la intensidad con la que lo hicimos contra Boca, y por qué Carlos contra Boca sí y contra Godoy Cruz no? Una pregunta que no te puedo responder, porque no lo sé, siempre tocamos de jugar los partidos lo mejor posible, ya sea con Boca, con jugamiento, con Godoy Cruz, con el pendiente, con los que no toques. Yo creo que lo principal fue que por ahí, cuando nos hicieron el gol, un poco que nos quedábamos, nos golpeó mucho, y eso por ahí también hizo que nos quedamos un poco, pero creo que el segundo tiempo fue, estuvo un poco mejor en cuanto a la intensidad y el manejo del juego, pero sí, casi en el entretiempo nos habló y nos dijo lo mismo, y estoy de acuerdo, porque creo que sumo un equipo muy tío el primer tiempo, y el segundo tiempo fue totalmente diferente. Porque, no sé, a veces uno lo ve de afuera, yo no digo que no lo entienda Carlos, te lo pregunto, pero debe pasar, ¿no? Porque no es cosa de todos los días enfrentar a Boca o a River. El otro día decíamos, che, parece que Talleres, Cacique Medina, estos jugadores, saben cómo jugarle a Boca y saben cómo jugarle a River. No sé si es inconsciente, Carlos, es un partido especial, no digo que sea como cuando enfrentas a un clásico, pero ¿será así inconscientemente esto de que das un plus en esos partidos? Sí, yo creo que inconscientemente siempre enfrentar a River, Boca, a Raz independiente, como que te haga ese plus. Yo te puedo decir de mí que yo siempre trato a lo mejor que los partidos, pero sí te puedo decir que los jugadores siempre con esos equipos tenés un plus. Pero nada, el partido del otro día, de ayer, creo, fue motivo. Para mí no nos golpeó el gol que nos hicieron y nos contó meternos en partidos. También el horario hacía mucho calor, ¿viste? No es excusa porque hacía calor para los dos, pero por ahí la intensidad no es lo mismo jugar a las nueve de la noche con 18 o 20 grados que jugar a la noche de la tarde con 30 grados, 28. No vas a jugar a la misma intensidad porque no te da, porque no vas a poder, pero no es excusa porque creo que el primer tiempo hay que borrarlo y hay que corregir porque no puede volver a pasar. Y yo creo que tenemos que fijarnos en lo que hicimos bien el segundo tiempo que creo que fue muy bueno. Y aparte, Carlos, por favor, corregime si no estoy en lo cierto. Ayer estaba viendo una estadística de ustedes que de visitante tienen el 50% de efectividad en cuanto a los partidos que han jugado y de local entiendo que llega al 30% por ahí. Y a mí me parece bastante lógico porque aparte de todo lo que decís, a mí me parece que Talleres es un equipo que juega mucho mejor y mucho más cómodo contra rivales que salen a proponerse y le cuesta mucho más cuando salen a defenderse como pasó con Godoy Cruz ayer. Sí, sí, coincido, coincido porque nos ha pasado con Sarmiento visitante, que por ahí no hacen un gol y se repliegan y cuesta, cuesta entrarle. Vos fijaste el partido ayer de River Racing, que es imposible cuando se te repliegan atrás, por mal que intente y busque y busque, se hace muy difícil. Y yo creo que ayer fue un partido de esos, que se encontraron con un gol rápidamente y después trataron de repliegarse y salir de contra. Y así todo, creo que, como te digo, tuvimos varias situaciones de gol y nada, lo importante también es no perder. Creo que sacamos un punto y ahora el domingo si ganamos, como te dije, nos metemos de vuelta ahí arriba y vamos a hacer lo posible para poder clasificar y pelear el torneo. ¿Y vos crees que esto, en el buen sentido, es culpa de ustedes porque con el torneo anterior dejaron la vara muy alta? No, qué sé yo. Yo creo que sí, que por ahí a Talleres lo tenían como un equipo más y la realidad que Talleres no es un equipo más. Talleres se preparó, viene haciendo las cosas muy bien durante varios años y creo que está a la altura de pelear el campeonato con cualquiera. Lo hemos demostrado en el campeonato anterior y obviamente los equipos ya te conocen y te respetan. Yo creo que el respeto de nosotros nos ganamos en la cancha y eso es muy bueno y habla bien del equipo. Pero ahora hay que tratar de trabajar y corregir para que no nos vuelva a pasarlo de ayer. Sabemos que algunos de los equipos nos van a esperar atrás y bueno, hay que tratar de trabajar en la semana y ver cómo se le puede entrar a ese equipo. La última, Carlos, me quedé pensando y coincido la verdad con ese gol tempranero que los termina golpeando de Godoy Cruz. ¿Por qué recibe tan solo y llega tan solo a esa posición cartagena? Y esto no es por mandar en cana a nadie, sino que veo la jugada y no encuentro... ¿Por qué llegó tan solo, así tan libre, para pegarle y hacer el golazo que hizo después? Sí, yo creo que estaba esperando a que Godoy Cruz estirá al centro porque habíamos visto videos que Godoy Cruz a partir de tres cuartos de cancha trataba de buscar centro y yo creo que fue por eso, que apareció por ahí muy solo. Así todo, yo creo que vuelvo a patear 10 veces y no te la voy a poner ahí, pero siempre... Fue un golazo, ¿no? Fue muy bien, sí, fue un golazo. Yo creo que cuando te digo, habíamos visto videos que ellos desbordaban mucho, que tiraban mucho al centro y yo creo que por eso nos hundimos mucho por ahí y nos metimos muy rápido en el área y fue que teníamos tiempo para que el controle y nos paga el golazo que hizo. Pero bueno, son cosas que hay que corregir y que no, como te digo, corregir y que no vuelva a pasar. Carlos, que sigan los goles y vuelvan las victorias. Y gracias por estos minutos de nuevo, muy amable de tu parte, muy gentil. Bueno, muchas gracias, saludos a todos los chicos, gracias a todos. Que andes bien, otro para vos, otro. Gracias.